Por el torneo de Turonita de la primera vez, vamos los martes y Santa Milonguita se veía en las caras. Sorteo entre las capitanas, ¿qué pasaba? El encuentro se jugaba pasadita a las 7 de la tarde. Ya nos metemos con lo mejor del choque. La primera chance la tenía Santa Milonguita en los pies de Luciana Prado. La número 4 remataba 0 a 0 las cosas. Llegaba la chance y la oportunidad para vamos los martes. Pero atención, fue a presionar bien alto Santa Milonguita y María Laura Prado. La número 11 abría el marcador para Santa Milonguita. 1 a 0 la historia en el primer tiempo. Pegaba primero el conjunto de Blanco. Linda combinación en ataque de las Prado. Pelota que daba en las manos de la arquera de vamos los martes. 1 a 0 la historia en el primer tiempo. Conjunto de Verde buscando el descuento, empatar. Pegaba en el palo el remate. Seguía ganando Santa Milonguita. Llega el pelotazo largo en la arquera. No puede despejar y le queda el remate a Luciana Prado. La número 4 tira la ventaja. 2 a 0 las cosas en el primer tiempo. Parecía estar ya acomodada en el trámite del partido. Y de nuevo Luciana Prado. Se llama su doblete. Dejaba 3 a 0 las cosas a favor de Santa Milonguita. Vamos los martes con la oportunidad. Y Valeria Huir descontaba. 3 a 1 el encuentro. Ya nos metemos en el segundo tiempo donde quedate que todavía falta algún gol. Y el enganche es de Luciana Prado. Y la definición también de ella. Hermoso tanto de la número 4. 4 a 1 estaba ganando Santa Milonguita. 3 de Luciana Prado. Sobre el final del partido vamos los martes buscando descontar. Santa Milonguita queriendo estirar la diferencia. Perteneciente al torneo de la primera vez de Turenita. Vamos los martes buscando descontar. La pelota la tapaba la arquera de Santa Milonguita. Ni va a haber tiempo para más. En la sede de italianos Santa Milonguita le ganó 4 a 1. Vamos los martes. Es importante como para seguir trabajando y seguir creyendo que se puede que todavía no estamos perdidas. Bueno, felicitaciones y a seguir marcando y trabajando de esta manera. Y bueno, las victorias llegan solas. Muchas gracias. No, de nada. Nos vemos. Chau.